A pesar de la distancia, yo seguí pensando en ti Aunque todo era distinto, siempre tú estabas en mí Por tus cartas me di cuenta, lo que has podido sufrir Y ahora sé que tú me quieres, como yo te quiero a ti Al regresar, voy a entregarte mi calor, toda mi vida y mi pasión Al regresar, nadie me vuelve a convencer de separarme nunca más de ti Yo también fui muy culpable al alejarme de ti Pero ha sido una experiencia, la más bella para mí Ahora sé como te extraño, no puedo vivir sin ti Como tú nadie me quiere, ni me puede hacer feliz Al regresar, voy a entregarte mi calor, toda mi vida y mi pasión Al regresar, nadie me vuelve a convencer de separarme nunca más de ti Al regresar, voy a entregarte mi calor, toda mi vida y mi pasión Al regresar, nadie me vuelve a convencer de separarme nunca más de ti